Con mi burrito sabanero voy camino de Blen Con mi burrito sabanero voy camino de Blen Si me ven, si me ven, voy camino de Blen El lucerito beñanero ilumina mi semero Si me ven, si me ven, voy camino de Blen Si me ven, si me ven, voy camino de Blen Yo en mi cuatico voy cantando mi burrito va pensando Yo en mi cuatico voy cantando mi burrito va pensando Si me ven, si me ven, voy camino de Blen Si me ven, si me ven, voy camino de Blen Tuki, 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 tuki ta Apurate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki ta Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Blen Con mi burrito sabanero voy camino de Blen Si me ven, si me ven, voy camino de Blen Si me ven, si me ven, voy camino de Blen Si me ven, si me ven, voy camino de Blen Con mi cuatico voy cantando mi burrito va pensando Con mi cuatico voy cantando mi burrito va pensando Si me ven, si me ven, voy camino de Blen Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki ta Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús ¿Lo hice perfecto?